buenas mi gente de youtube este es tu canal dan y soluciones en esta ocasión te estamos presentando la bomba que en el vídeo anterior te mostré porque falla porque prende y apaga dura 4 5 6 minutos puede durar 4 a 5 hasta 10 minutos hasta 15 minutos prendida y apagar y apagarse nuestra bomba esto se debe cuando hay una falla en el protector térmico cuando ya el protector térmico no se insa se insa la temperatura muy rápido ya no está bien entonces esta bomba lo primero que nosotros hacemos cuando una bomba tiene falla en el protector térmico es chequear el amperaje de la bomba tú miras la placa y si tu bomba consume 5.5 amperes como es el caso de esta bomba no puede exceder 6 amperes porque el protector térmico trabaja de 6 amperes y 120 grados celsius hay otros que vienen de 6 amperes 140 grados celsius y hasta 130 grados celsius entonces yo voy a encender la bomba esta bomba tiene un problema que el amperaje está un poquito alto entre 6.1 6.3 amperes por ahí puede llegar hasta 6.5 entonces aquí lo que procede es la eliminación del protector térmico porque si yo le coloco uno nuevo me va a seguir se me va a seguir disparando además aquí pasaron algunas situaciones rodamientos en mal estado mucha agua la bomba colocada en un lugar inapropiado donde le caía mucha agua además estaba la intemperie cuando yo fui la busque la bomba agua sol y sereno entonces toda esa agua penetró hacia el alubinado y todo y te voy a mostrar cuando yo salve la bomba cómo está en qué condiciones está esa bomba dentro entonces voy a encender la bomba encenderla y hace bien y le voy a colocar el material un momentico porque por líneas hay que hacerlo vamos a ver más o menos fluctúa entre después de 5.5 ahí está 6.7 amperes 6.6 amperes entonces si yo la dejo ahí 6.6 amperes ahí está bien ahí esto lo que ya está consumiendo 6.6 amperes entonces vamos a dar un rato para que ella se apague para que tú veas lo que ella hace cuando tiene ese consumo cuando el protector térmico la bomba empieza a calentarse un poco sensa la temperatura el protector térmico y manda apagar la bomba también la manda apagar por amperaje entonces 6.4 6.5 más o menos es el rango que ella tiene eso la vamos a dar un rato y fíjate bien como se apagó entonces dentro de unos minutos ella vuelve y enciende entonces lo recomendable aquí es eliminar ese protector térmico cuando sucede esto que el amperaje está por encima de los 6 amperes se elimina y la bomba va a trabajar que va a durar un buen tiempo y esa bobina está un poco tocada como dije en el video anterior está tocada tiene ya un poquito tiene su problemita entonces habría que cambiarle rodamientos tendríamos que cambiarle rodamientos y hacer una buena limpieza y que la bomba gire lo más suave para que el amperaje baje un poco más entonces vamos a eliminar el protector térmico vamos a probar la bomba y tú verás que la bomba no se va a apagar va a seguir encendida y te va a trabajar muy bien recuerden que estos protectores térmicos son un poco difícil de conseguir muchos casos nosotros no podemos conseguirlo y cuando sucede esto lo eliminamos la bomba trabaja perfectamente no hay problema si tú lo eliminas y pones tú a trabajar sin ese protector térmico te trabaja perfectamente eso no es ningún tipo de problema otra cosa que te quiero decir cuando desarmes tu bomba tienes que ubicar donde está colocado tu protector térmico para ir a ese lugar fíjate como encendió la voy a apagar te quiero decir algo para ir a ese lugar donde está colocado para no desarmar más ni quitar más allá de lo que tenemos que quitar simplemente ubicar donde está el protector térmico eliminarlo o sustituirlo si hay que sustituirlo entonces yo voy a desarmar la bomba y te voy a mostrar todo lo que pasó con esta bomba adentro ok entonces ya en otros videos te he mostrado cómo desarmar tu bomba voy a pausar el video y volvemos en breve ok mi gente ya yo le quite todos los tornillos la bomba la voy a desarmar desde esta parte floje aquí el tornillo de aquí y de aquí dentro no la floje de aquí porque me interesa solamente sustituir el protector térmico ya lo que haya que hacerle a la bomba cambio de rodamiento todo eso lo haremos en nuestro próximo video para que no se torne muy largo entonces fíjate bien ya quite aquí quite aquí y quite aquí va a salir con toda la parte frontal hacia adelante por aquí vamos a dar como siempre he dicho con un masito de goma una maderita con el martillo entonces le voy a dar por aquí para hacer lo que salga hacia adelante o sea ahí le di y te quiero mostrar miren el estado mira toda la salinidad que había ahí esa agua no entró por el sello mecánico esa agua entró porque caía mucha agua aquí la bomba estaba afuera y fíjate bien mira como está todo eso ahí mira como está todo eso esa parte aquí de toda el agua eso provocó que ese protector térmico fallara se dañara entonces también los rodamientos mira el aspa como te expliqué tiene aletas rotas eso provoca que los rodamientos también se dañen más temprano que no duren tanto tiempo entonces también te quiero mostrar algo mira lo que hacía el dueño de la bomba aparece cuando se le quedaba pegada mira como la agarraba mira como maltrató el eje rotor aquí maltrató el eje rotor lo agarraba con el alicate o con algo por aquí y apretabas perdón y apretaba y fíjate ya bien como dañó aquí el eje rotor pero ahí le daremos un poquito de de lija para que si cuando vayamos a cambiar el rodamiento salga suavemente porque si intento extraerlo ahí y no lo voy a poder sacar porque ya tiene está golpeado aquí alante entonces que sucede aquí siempre como te he explicado tu bomba tiene que estar colocada en un lugar donde no le caiga tanta agua la bomba es verdad que suciona agua pero todo eso tiene que estar bien ajustado no puede estar a la intemperie porque te puede suceder este caso entonces yo por lo regular todo esto aquí lo limpiamos lo sacamos con algo puede ser con un detonador ahí al pasito ahí y limpiamos lo mejor que podamos no me gusta mucho tocar la bobina utilizar agentes químicos cualquier tipo no me gusta tocar la bobina yo cuando estos casos suceden limpio un poquito bien aquí trato por aquí con un pañito algo pasarle algo así simplemente y la dejo así mismo porque estas bobinas cuando están en este estado pueden colapsar porque ya el bobinado está muy sensible entonces se pueden partir fácilmente entonces yo lo que hago es esto limpiamos aquí fíjate bien yo uso un pequeño tonelador suavemente y trato de sacar parte de esa salinidad fíjate bien te quiero mostrar mira todo lo que yo saqué de ahí he ido sacando de ahí con mucho cuidado lo vamos haciendo y vamos sacando esa salinidad que está ahí con mucho cuidado por el ladillo ellos venden unos limpiadores dieléctricos especialmente para limpiar bobinados lo puedes utilizar para echarle al bobinado y limpiarlo son limpiadores dieléctricos recuerda no puedes usar aquí agua ni asa ni nada de eso porque se te puede dañar tu bobina entonces todo eso lo vamos a limpiar bien y a que vamos a proceder a la ubicación de nuestro protector térmico nuestro protector térmico hay fabricantes que lo ubican aquí dentro del bobinado este fabricante esta bomba lo ubico aquí miren aquí donde está ya yo lo ubique que voy a hacer yo ahí yo lo voy a retirar de ahí que voy a hacer voy a cortar una pata de la línea y la voy a introducir en el mismo lugar donde él está donde está él conectado simple y sencillamente ahí no hay que hacer mucho simplemente sacarlo retirarlo y fíjate bien como yo lo voy a retirar esto es fácil fácil fíjate bien aquí está la línea lo voy moviendo con mucho cuidado con un detoneado pequeño y lo vamos a sacar de ahí a veces se torna un poquito incómodo en este caso en los otros casos que está aquí en el bobinado perdón que está aquí colocado aquí dentro del bobinado hay que cortar los hilos los hilos que la amarran y abrir el bobinado sacarlo pelar todas las líneas y volver y conectar entonces vamos a sacar el protector térmico de esta zona ya yo lo tengo casi arriba fíjate bien estoy con mucho cuidado para no provocar un daño ahí entonces miraba aquí donde lo tengo ya lo tengo arriba entonces fíjate bien él se desconectó cuando lo saqué pero no importa ¿qué yo voy a hacer? como él no sirve lo corto aquí mira bien donde lo corté lo corto ahí entonces la peladita aquí para que vaya a tener un poquito de contacto ahí está la línea fíjate bien ese espacio que está aquí que era donde estaba el protector térmico estaba así vaya a ese espacio que te empiezo a contar uno en esa regleta de donde estaba conectado uno dos y tres en el tercer espacio era que él estaba conectado ahí ahí vuelvo y coloco mi línea no tengo que destapar no tengo que destapar más nada ahí lo estoy haciendo tiro y me introduzco ahí dentro volvemos a un destornillador mira donde ya está conectado donde estaba él conectado en un extremo por una de las líneas fíjate bien él abría y salía por la otra este protector térmico trabaja unos cientos si puedes verlo bien vamos a ver si lo podemos ver ahí 120 grados 6 amperes 120 grados celsius 6 amperes dice 120 hay más o menos ahí me voy a colocar aquí 120 6 amperes entonces lo coloco ahí ahí lo tengo colocado puedo si para más seguridad si quiero desalmo la bomba aquí arriba y mido con un tester pero yo sé que él está bien conectado ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a colocar ahí en su posición y entonces ahí ya no vamos nuestra bomba no va a utilizar el protector térmico porque esta bomba está consumiendo un poquito más de 6 amperes hacemos una buena limpieza volvemos y tapamos y probamos la bomba y probamos la bomba entonces te explique bien fíjate bien de izquierda a derecha en esa posición que yo tengo la bomba tú cuentas cuando tienes esa regletica ahí adentro de conexión cuentas 1, 2 y 3 ahí se ve un conexionado se ven dos líneas conectadas y de este lado va conectado el protector térmico porque esas dos líneas puentean junto aquí en esa regleta de conexión ahí adentro si es de regleta de conexión que tiene aquí adentro la bomba ahí alojada al lado en este tipo de bomba que es una bomba pedrolo fíjate bien entonces fíjate bien que yo corté el protector térmico te dije trae dos líneas una que va hacia la conexión hacia la conexión donde va el cable de alimentación y la otra que se queda aquí entonces fíjate bien lo voy a sacar de nuevo para que tú veas mira lo saqué él estaba así y estaba conectado en esa posición ahí dentro perdón que se me fue hacia adentro estaba conectado ahí dentro ahí en esa posición yo lo que hice fue que lo corté lo coloqué mi línea que viene de adentro que viene de adentro corté el protector térmico como te estoy explicando en una de los extremos cogí mi línea que viene de adentro y en esa ranurita que está ahí que está ahí con un tono fino ahí hay una ranurita eso tiene ahí como si fuesen dos dos espacios que llevan una llevan unos bordecitos que cuando tú introduces el cable si quieres lo puedes pelar un poquito como hice yo lo colocas ahí y fíjate bien lo que yo hago mira y ahí lo ven ahí lo entro en esa posición lo entro lo coloco bien lo impulso bien hacia allá lo impulso bien ahí quedó conectado si me voy perdón al cable de alimentación y no tengo que destapar la bomba para yo saber que está bien conectado si yo mido en esos dos extremos y hay continuidad eso quedó bien conectado porque esas bobinas hacen una secuencia completa entonces voy a medir con el tester voy a poner la chicharrita para que tú veas fíjate bien fíjate bien mira mira no lo estoy pegando en ninguno mira mira como me dio continuidad ahí me quedó bien conectado eliminé el protector térmico te expliqué ya como lo eliminé si quito la tapa para que no haya una confusión voy a quitar la tapa como te dije si quito la tapa donde están todos los datos de la bomba el amperaje a cuántas revoluciones trabaja todo eso hay que chequearlo cuando tú desalmas tu bomba para saber a lo que te vas a enfrentar y que media vas a tomar si quito la tapa mira la línea mira la bornera la otra bornera de conexión donde está ahí mírala si miro de ahí tiene que haber continuidad ves ves pero si miro aquí también tiene que haber continuidad en el capacitor aquí si miro en la otra parte tiene que haber continuidad porque ahí hay un puente fíjate bien ahí hay un puente mira como está todo eso ahí mira esta bomba hay que darle un mantenimiento completo fíjate bien mucha agua entró por aquí arriba lo que te expliqué mira bien mira como se ve todo eso todo eso hay que limpiarlo bien y decirle al cliente que tiene que colocar su bomba en un lugar donde no le caiga tanta agua encima que si hay si hay pérdida de agua en la salida de la bomba que asegure todo eso bien que no la ponga en la intemperie porque puede el protector térmico se va a dañar se van a dañar los rodamientos se va a dañar el bobinado entonces yo voy a colocar aquí otra vez es mi capacitor y voy a colocar esta tapa aquí voy a voy a armar la bomba la vamos a encender y la vamos a dar un rato prendida de 3 a 4 minutos y vamos a ver si es verdad que ya no se va a apagar porque ahí no se puede apagar esa bomba no se va a apagar aunque trabaje a 6.5 amperes va a trabajar va a trabajar muy bien un largo tiempo ya lo que procedería ahí sería embobinar la bomba para que trabaje al amperaje real que ya tiene que trabajar pero se la vamos a poner a trabajar así ok mi gente de youtube yo armé la bomba no le cambié rodamiento ni ni selló mecánico ni nada de eso simplemente cambié eliminé el protector térmico porque la bomba está consumiendo unos 6.5 amperes entonces yo voy a encender la bomba ya a la cliente le voy a explicar que tenemos que cambiarle el aspa tenemos que cambiarle rodamientos sello mecánico y turbina la voy a chequear si está bien le doy la misma turbina pero hay que hacerle todo ese trabajo y un trabajo de pintura para que su bomba quede bien pero tengo que consultarlo con el cliente porque ya yo le resolví el problema de encendido de que la bomba le va a encender y no se le va a apagar la voy a conectar y vamos a hacer la prueba fíjate bien le coloco el amperímetro un momentito por aquí 6.6 amperes si la levanto tiene menos sonido porque me vibra un poco alto 6.6 amperes entonces vamos a dejar por lo menos 2 o 3 minutos prendida para que tú veas que ya no se va a apagar que nuestra bomba no se apaga ahí 6.3 amperes 6.2 amperes entonces yo eliminé el protector térmico porque no le podía colocar otro porque lo iba se iba a seguir apagando por el amperaje que está manejando la bomba un poquito alto pero esta bomba iba a trabajar bien pero hay que hacer un trabajo de rodamientos y sellos mecánicos cuando le cambiemos los rodamientos la bomba va a bajar un poco más el amperaje porque el rodamiento está malo fíjate bien mira la encendida ves que no se ha apagado ni se va a apagar va a trabajar bien la bomba entonces cuando tu bomba presente este tipo de situaciones chequee el amperaje primero siempre dale mantenimiento a tu bomba de limpieza que no le caiga agua por encima esta bomba no fue por el sello mecánico que falló la voy a comentar porque ya no se va a apagar esta bomba no falló por el sello mecánico no se le metió toda el agua que entró entró por aquí arriba por toda esta tapa penetró hacia el motor porque el agua es un penetrante de lo más de lo más grande que hay que penetra por donde quiera entonces recuerda darle mantenimiento a tu bomba no colocarla en lugares a la intemperie agua sola y sereno que no le caiga mucha que no le caiga agua de la parte de arriba todo eso que quede bien sellado bien ajustado que tu bomba no tenga rodamientos malos para que este protector térmico no falle o que tu bomba no eleve un poco el amperaje entonces gracias por llegar al final del video y no olvides suscribirte a tu canal Dani Soluciones ¡Gracias! ¡Gracias!